Por mal portados, los jaliscienses deberán resguardarse y es que el 22% de los jaliscienses rompió el aislamiento que debería mantenerse a partir del 10 de mayo pasado, así lo refiere el estudio efectuado por la Universidad de Guadalajara. De esta manera, la Mesa de Salud recomienda extender el aislamiento social hasta el 15 de junio próximo, así lo refiere la titular del Gabinete Social, Bárbara Casillas. Es una cosa solo del gobierno y lo que estamos recomendando es que se amplíe la fase cero otros 15 días más, que se reconsidere el tema de los semáforos, que es lo que nos presentó el rector y nos lo comentó también el secretario de Salud, que se cierren los giros que no se tenían que abrir porque hubo muchos que con el pretexto de la fase cero se abrieron sin que se tuvieran que abrir como bares, alitas, cervecerías y micheladas y que se haga también un ajuste a los porcentajes que se estaban permitiendo de apertura de industria, comercio y servicios. Los funcionarios fueron enfáticos en señalar que los negocios ya autorizados pueden seguir trabajando, pero deberán extremar precauciones y el llamado a la ciudadanía en general es al resguardo. La última palabra respecto de que esto sea una cuestión meramente voluntaria o ya obligatoria la tiene el gobernador. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.